Aquí está su heladero, ya lo encontró, así que déjenlo en paz a mí. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Eh? 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 Es que traigo un chamaco en la panza. Chiquita. Desgraciada. Me basta siempre, morirá. No. 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 Si ni siquiera sabe de quién es ese niño, hijo, por favor. Yo no te eduqué así. Madre, por favor. ¿De cuánto tiempo está? Tres o cuatro meses, no lo sé. Isabel. Señorita Larcón, para usted. No. 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 Madre, yo no hice nada. Le juro, por la memoria de mi padre que... Y te atrevas a mencionar a tu padre. Gracias a Dios, Rómulo no vivió lo suficiente para ver el fantorcha en que te has convertido. No. 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 Eres quien me está haciendo daño, mamá, déjame, déjame. ¡Suéltame! Mamá, Alfredo, no deja de tocarme. ¿Dije mentira o te mato, cerdo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nomón, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Si por andar cortando cilantro, se le fue a la vieja. Es la última vez que te expresas así de tu madre. ¿Me oíste? Déjame el favor de perdonar mis malos razonamientos. ¿Me sigues molestando con lo de tu mamita, eh? Ahora no solamente me espanta a los clientes, también me los quita. Está de cargo, déjala. No, que ya se lo había sacado con esa desgraciada. No, no, no me pegas. No, no te pegas. ¿Pensabas que no me iba a dar cuenta? ¿Qué te vas conmigo? ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a contar todo, absolutamente todo a Isabel. Y si ella quiere seguir siendo su víctima, pues allá ella. ¡Pero usted, madre! ¡Usted no! Yo te he sacrificado a ti. Ahora, lárgate. Lárgate a lotería. Averigua qué empleado fue el que faltó a la junta del estúpido de Vergara. No entere que te la llevaste al gran hotel, que es que la quieres volver una señorita muy catrina. No, 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 no. ¡Me la traes hoy mismo! ¿Cuántas veces te he dicho que primero comas piedras antes que mendigarle algo? Pero no sé de qué me está hablando. 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 Pasa, madre. ¿Ya estarás contenta? Miédate la jeta. No creo, fíjate. A mí no me hablas así, ramera. Y a mí no me pones una mano encima, animal. Yo no soy eso que dices. Yo soy mucama y me gano la vida de manera honrada para mí y para mi hijo. ¿Cómo es posible que Cristina Hulmedo siga viva imbécil? A mí también me da gusto volverla a ver donde a Teresa. ¡Me sangraste, estúpida! ¿Cómo amaneciste, preciosa? Te lo prohíbo. ¿Me oíste? Te lo prohíbo, Alfredo. No vas a sacrificar tu vida para salvar al inútil y al irresponsable de Felipe. ¿Cómo se puede atrever a humillarnos de esta manera, a preferir a la lacra de Diego Montejo una y otra vez? ¿Qué no eres hombre? ¡No, ya! ¿No tienes dignidad? ¿Qué no te da vergüenza? ¿Qué crees que me puedes bajar a mí, eh? ¡No, ya! ¿Qué no te das cuenta, estúpida? ¿Tú crees que nos va a convenir que un alarcón mate a alguien aquí? ¿Qué no lo trataste de matar ya una vez? ¿Qué más quieres? De esto se va a enterar tu padre y se va a enterar la policía. ¡No, no, no! ¡No me toques! Por fin nos vas a dejar en paz a mí y a tu hermana. Resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios para el de todopoderoso. ¡No! 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 ¿Qué demonios crees que estás haciendo, mi bebé? ¡No, por favor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te estoy diciendo! Dame la carta. ¿Qué carta? Dame esa maldita carta. ¿Qué le dijiste, huila, marrana? Pues, ¿a quién más a ti, zorra? Mucho cuidado en la manera en la que se refieren a las señoritas. ¡Señorita, si aquí hay puras huilas! ¡Una sucia y asquerosa piruja! Pa' que aprenda a respetar a las damas. No puedo ser bien en algo. Usted no tiene ningún derecho. Zorrillo. Hazte para allá. ¡Jacito, no! ¡Está tú! ¡Está tú enfermo! ¡Quítate! 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 ¿Está ciego por andar de que David con la piruja de esa virla? Aunque me pidas disculpas a mí o mi hermano, Gabriel se va a quedar ciego. Buenas noches, querida. No puedo creer lo que acabas de hacer. ¿Qué acabas de hacer? Ofrecer a tu propio sobrino como carne de cañón. Sáqueme de aquí. ¿Puedo explicarle? Por favor. Que mi hijo se quede aquí. El tiempo que haga falta. Y tú, Felipe, cuando regreses, si es que regresas, te espera la lección de tu vida. Déjame te explico. Pensaste que tu plan era perfecto, ¿no? Nos perdiste tú sola. ¡Sofía! No creas que ¿por qué te estás viviendo ahí en el cuarto de los... de los buenos? Tú eres uno de ellos. ¿Qué tal vez eres un criado? ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Casito! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Hazle! 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 No vayas a hacer ninguna estupidez. Ya todo reventó. Yo no tengo nada que perder. Si te mato, no pasa absolutamente nada. Por favor, déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar, Julio? ¿Que una prostituta fue tu amante y que ahora la tienes durmiendo en el hotel de mi familia? Por favor, Isabel. ¿Ves por qué siempre vas a ser un maldito miserable? Porque a tu madre solo le importa lo que piensen los demás. Los de allá arriba. ¡Cotoña Ángela! ¡No te metas! La verdad es que aprendemos que te vas a decir. Te vas a morir. Te vas a morir. Vámonos, vámonos. Cotoña Ángela. No, por favor. Mi hijo, por favor, no. Me lúpelo. Déjeme eso. Por favor. ¡Me arruinaste la vida! ¡Vámonos, por favor! Tu vida te va arruinada desde mucho tiempo antes de conocerme a mí. Este niño no para de llorar por Alfredo. Yo no sé qué hacer. Madre, ¿qué se...? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué esto significa? Se siente algo parecido a esto. ¿Cómo se siente el desprecio y la humillación de tu propia mujer? ¿Se siente así? Pues aquí te va la lección número uno. No me vuelves a tocar a menos que yo te lo pida. No sirve de nada. No sirve de nada. Si lo hubiera matado, mi hermana estuviera viva. Isabel y yo estuviéramos juntos y no la hubiera violado. Hay que actuar según como lo manda la ley. ¿La ley? ¿Cuál ley? No pienso volver a dormir una noche más sin mi esposa al lado. Y si usted no hace lo que tiene que hacer para... No sé qué le hiciste a mi niña, maldito infeliz. Por favor, oficial, necesito pasar. Cállate, muchachos. ¡Va a matar a un inocente! ¡No! Lárgate, cieguito. No se le olvide que además de ser su nuera, soy también una señora. Una hiena sin corazón, eso es lo que eres. Una hiena capaz de dejar a mi hijo morir por quedarse con su herencia. Que eso es todo lo que te importa. A ti no te mueve más que el dinero. Tú no estás aquí para obedecerme. ¡No! 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 Que este niño que vive a las faldas de su madre... Y si no quiere saber lo mal que hablaba su hermano Rómulo de usted, mejor lárguese. Isabel. ¿Por qué decides por mí? Déjame explicarme. No tienes ningún derecho de tomar esas atribuciones. Lo hice por tu vida. ¿Denunciar a mi madre? Ayala y yo pensamos que podíamos... Esa decisión era mía, Julio. Dispara. A ver si te atreves. Mirais, Julio. Más leves, Julio. Yo te voy a dejar en un kanske. Muy bien. Y aunque tu pero noves voy a dejarvi. Integral forma de la que quédese. Quédese. Mira y. Solo prep CBS grabando. буurev stocks. Mirais, Julio. Acácula los cerdotes. Gracias por ver el video.